Ellos son la pareja de Esteban Merdeni y Vivi, Alvarada. Yo me divertí viéndolo, porque la verdad que veía como a Mimi cantando por este lado cualquier cosa, voz poseído por la pantoja allá atrás, una cosa entre Pedrito, Rico y no sé qué. Para mí fue una de las peores presentaciones de los dos. Pone un cuatro. Chico feo, todo muy feo. Yo entiendo la emoción, yo entiendo todo, pero sobre todo Esteban me llevaba a la risa. Estabas como apretada con esa torerita que no te quedaba, sobreactuada el giro que hiciste, la actuación. Nada, chicos, un disgusto. Marinero, no, 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 no. Chau, no, 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 no. Te llevaste contigo mi último beso. Yo te escuché cantar mejor que el otro día, ya sabía lo que significaba este tema para vos. No le pongan música, chicos. O sea, porque cantas mucho mejor sola. ¡Más tres! Sí. Y te vi como apagada, como tristona, como que ni siquiera movías mucho el vestido. Como que tu alegría natural no estaba. A lo mejor no estaba buena elegida la canción por cuanto a ella le tocaba su emoción, ¿no? Yo me quedo así. Muy bien. Bienvenidos al Cantando 2024 a Giuliana Piccioni, Thiago Grifo. Obviamente que cantás bárbaro. Hubo un momento en el acopre con las voces. Tengan cuidado porque por ahí se van a, desafinan cuando van al dúo. Se cumplió, pero quiero verte algo más jugado, como dice Flavio, porque ya estamos a mitad de la competencia prácticamente. Ya queda un poquito más. ¡Siete! ¡Siete! Cantan, evidentemente cantan. Me parece que va a dar para mucho más. Sentí que había muchos nervios, pero linda. Nervios lindos. Muy bien, más uno. Yo creo que cuando te dejan de pasar los nervios hay que dejar el escenario. Así que felicitaciones, que lo vivan como si fuese la primera vez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ellos son la pareja de Marito Juárez y Rocío Pino. Me encantó que te vayas a otro ritmo absolutamente distinto al que uno está acostumbrado. Conectarte con la emoción y con un temor. Ha sido sublime, realmente ha sido hermoso. Yo a mí me da algo que quiero, quiero ver, quiero ponerte la mejor nota porque realmente te lo mereces. Y no voy a decir más. ¡Bien! Muy ganatita, muy encantante y muy querida por el público también. Tu compañero lo hizo muy bien, hay una cosita finita, pero nada. Esto, mi amor. ¡Muy bien! Qué placer, emoción, escuchar cantar sin pensar que están cantando, solamente escuchando la emoción puesta al servicio de la música. Muy bien.